El aprendizaje que tuvimos que tener todos Creo que fue beneficioso Porque de ahí en más Muchos después fueron legisladores Una linda época del Consejo Walter Franchetti Tuvo muy buenas ideas Tuvo muchísima dedicación Y se fue capaz Con muchos proyectos que no pudo realizar Es la actividad política Una actividad ejecutada Y desarrollada por los hombres Acá hay en este recinto Hay muchos hombres Y mujeres jóvenes Siguen militando y protagonizando La política Y que a lo mejor transmitirles Cómo se construyó Un proyecto político que permaneció Durante 12 años Les va a interesar Les digo Tres elementos fundamentales Hay que tener para ser candidatos Y para gobernar un pueblo Primero Profunda pasión Y vocación Militaria de los problemas Que en el pueblo donde uno vive Quiere resolver Y hay que configurar Un plan La tercera etapa Que los equipos Políticos técnicos Me siento honrado de estar Nadir Y esto es un mérito tuyo En un acto que Desmitifica La existencia de Grieta Por lo menos en San Rafael No hay ningún cargo Por lo menos para mí Que signifique Mayor orgullo Mayor satisfacción Y en donde uno pueda sentir En plenitud El llamado De la militancia política Y la vocación de servicio Como ser intendente De su pueblo Intendente de su ciudad Y de su departamento Un agradecimiento especial Nadir Creo que Estas cosas Ponen en valor La política Tan más boleada Y creo que Esto realmente De alguna manera Rescata El sentir y el pensar De quienes Tuvimos la responsabilidad De conducir Este lugar Que Como bien decían También Que quienes me antecedieron Es casi una pequeña Gobernación Nada que la distancia Que tenemos con Mendoza Hace que para Los vecinos Para los sanrafaelinos Cualquier reclamo Aunque no sea De ámbito municipal Lo que tiene más cerca Es el municipio